Con este convenio, como digo, entendemos que beneficiamos a las poblaciones de frontera de ambos lados de los Pirineos. Como decíamos, ahora se renueva este convenio y es un convenio nuevo, como digo, porque intensifica algunas de las acciones que ya estaban contempladas, pero sobre todo incluye nuevas políticas o nuevas líneas de acción enmarcadas en las políticas que en los últimos años desde el Gobierno de Navarra y también de Pirines Atlánticos se han llevado a cabo. En este caso, además, junto con el acuerdo del Gobierno, junto con este convenio, se ascribe un plan de acción para el año 2021, 2020, mejor dicho, 2024, es decir, para un periodo de cuatro años, de forma que también queremos intensificar esas acciones en este periodo. Entre la Comunidad Floral de Navarra y el Departamento de Pirines Atlánticos está basado en seis ejes. Uno, el primer eje es conexión y movilidad. El segundo eje es gestión de riesgos, tanto en seguridad y protección civil como en el Camino de Santiago. El tercer eje es medioambiente y desarrollo sostenible de los territorios de montaña, en el cual incluimos simplemente la propia montaña como tal, el fomento de sostenibilidad medioambiental y las energías renovables. En el eje cuatro hemos incorporado, como bien ha señalado la consejera Ana Hoyo, la innovación social y territorial. Esto incluye cooperación en desarrollo territorial, apoyo al producto local y bio, y a los circuitos cortos que llevamos en venta de proximidad, destino turístico y gastronómico, así como la inserción y la economía social. El eje cinco, ciudadanía y sociedad, en el cual se incluyen apartados como la cultura, archivos, deporte, memoria histórica, igualdad, juventud, multilingüismo y euskera. Finalmente, el eje seis es la detección de obstáculos transfronterizos y proyectos de interés común.